El siguiente programa es para mayores de 18 años. Puede contener escenas de sexo y violencia. Clasificación adulto. El poder, los unidos, el narcotráfico. Y ha sido, ha sido el nuevo terrorismo, la única farsa. Porque usted no está pensando cuando va a colocar una onda, mata al señor que es cantante. En la casa hay tres niños, uno de 22, otro de 7, otro de, no, de 2 años, otro de, ¿sí me entiende? No, uno va a ser el objetivo, ¿sí me entiende? Porque somos criminales. En el día de hoy ha sido colocado a Europa, en un centro comercial de la ciudad de Medellín. Mi hermano Roberto Escobar y yo públicamente le prometimos al pueblo de Antioquia y de Colombia que no ejerceríamos acciones violentas de ninguna naturaleza y esa promesa no ha sido brota. En esa época estaba la estación de servicio móvil, que hoy en día es la Terpel. Y afortunadamente, pues el carro lo dejaron, fue en la parte de atrás de la bomba, sobre la calle que hay ahí. Que donde el carro lo hubieran dejado dentro de la bomba, pues la tragedia de pronto había sido mucho más grande. En estos momentos históricos de entrega de armas de los guerrilleros y de pacificación de la patria, no podía permanecer indiferente frente a los anhelos de paz de la enorme mayoría del pueblo de Colombia. Pablo Escobar Gaviria. El día de la bomba yo trabajaba acá cuidando carros. Esto era una bahía. Yo cuidaba carros después de medio día y yo llegué como a las dos de la tarde. Y recuerdo que cuando iba de aquí para allá, llegó una señora en un Mercedes, último modelo. Entonces yo le dije, ahí se lo cuido, monita. Y me dijo, no, ese se cuida solo. Bien elegante la vieja, se dejó y se entró al Starling. Y yo llegué y me pasé así. Y pedí la empanada y la gaseosa y fue cuando... Sentí como cuando a uno lo operan. O sea, como que la onda lo coge a uno y... Y cuando me desperté, ya estaba tirado en la mitad de la calle. A Pablo Escobar no los hacía vanada. Su locura lo llevó a seguir afectando a personas inocentes que nada tenían que ver entre su confrontación y el gobierno nacional. Escobar se había jugado su suerte. La tragedia del centro de Bogotá, dos meses después, se trasladó al norte de la capital. En el carro cuando tenía dos años con mi abuelita, con un tío, con dos tíos. Y mi papá se fueron a comprar... No me acuerdo qué fue lo que se fueron a comprar. Y después fue cuando estaban retirando plata y ¡pum! Sí, antes de la bomba, pues, todos trabajando. Rosita, o sea, la mamá de César, veía mucho del niño. Y yo a ratos también lo veía. Una vida, pues, muy tranquila. Estábamos con Andrés Felipe, con las dos abuelas. Era una vida muy familiar. Y, pues, los problemas normales de una familia, pero tranquila. Era una vida diferente, muy diferente. Había dos razones principales para ir hasta allí. Una era que un gran amigo mío se casaba. Nosotros éramos los padrinos. Y allí debíamos ir a recoger mi smoking. Además de ello, me habían dado un bono en la tarjeta de crédito para reclamar un regalo en credencial. Y yo había decidido regalárselo a mi mamá. Entonces íbamos a reclamar el regalo en credencial. Y es precisamente allí cuando estábamos reclamando el bono que explota la bomba de la 93 con 15. Lo que tengo entendido es que mis papás bajan del carro, van a un banco y yo me quedo en el carro con mi abuela paterna, el hermano de mi papá y un tío de mi papá. Yo quedo con ellos tres en el carro. Y yo me quedé en el carro un momento esperando porque yo estaba en vacaciones. Yo laboraba, pero ya iba a entrar a vacaciones. Entonces volteé a mirar para sacar al niño y el niño estaba dormido porque estaba la abuelita, estaba el tío de él, mi esposo y el hermano de mi esposo. Y mi hijo estaba profundo. Tenía dos años y medio y estaba profundo y dije, no, pues para qué lo saco. Entonces salí y lo alcancé a mi esposo ya adentro en el banco. Cuando estábamos en el banco, yo creo que entré y son una cosa durísima. Como que mi papá no alcancé a mencionar si es dentro o fuera del banco, pues porque todas las esquilas del banco saltan y hay como una nube de polvo, no se ve nada, neblina, en fin. Entonces lo que me cuenta mi papá es que él tapó a mi mamá con su chaqueta y sale a buscar al carro. Fueron unos momentos bastante, bastante tristes. Entonces, cuando explota la bomba suena tan fuerte que nosotros creíamos que lo que había explotado era donde nosotros estábamos. De allí cojo a mi esposa y le digo, vamos a avisarle a mi mamá que estamos bien. Camino de contamos a mi mamá y fue que salimos y eso era como una guerra, de verdad, como cuando está uno en películas que ve todo destrozado, la gente corriendo, el otro llorando, con sangre. Yo dije, Dios mío, yo no me ubicaba donde habíamos dejado el carro. Y yo le decía, ¿dónde dejamos el carro? Y nos devolvemos y le decía a mi esposa, amor, aquí debía estar el carro. Y me dice ella, muy seguramente tu tío lo movió. Dije, no puede ser porque yo aquí tengo las llaves, yo tenía las llaves del carro. Y como que captan y entienden qué es lo que está pasando, lo que está sucediendo en esos momentos. Entonces, pues, es como el choque, yo me imagino, no entender como que acabo pasando una bomba, acabo de matar a mi familia y yo estoy acá y ¿por qué no me fui con ellos? O esto es un sueño, o es algo, yo me imagino, como una nebulosa, algo en lo cual uno no tiene como poder diferenciar cada instante que pasa en esos momentos. 250 bombas que se colocaban en el país, porque solo se hablan de las bombas que tienen más resonancia, pues 250 bombas en el país. Tienen que pagar por la traída, sobre todo Don Jorge Luis Ochoa Vásquez, del terrorista a la deita de Colombia. Que eso fue lo que potencializó la guerra. Los 51 carros, una cosa así era que caía, de lado a lado. Entonces, eso empezaron a explotar. Entonces, eso parecían bombas. Los tanques de la... ¡Bum! ¡Bum! Entonces, uno no sabía para dónde coger. Entonces, me fui a meter a dar por la vuelta aquí al centro comercial y no podía porque el centro comercial por dentro estaba destruido. Hay mucha neblina, es un humo denso, es... Era lluvia de vidrios. Era incluso lluvia porque las tuberías que habían allí, la explosión las alcanzó a afectar. Salía uno de la parte donde fue la explosión. De los locales, de todas partes, salía, oiga, de la misma onda explosiva, salía tierra. Se formó una nube como de tierra, como de mugre que levantó de todo el sector. Señor fiscal, ¿cuál es el grado de certeza que tiene el gobierno para decir que Pablo Escobar fue el autor de este atentado? Yo no sé cuál sea el que tiene el gobierno, según el comunicado, son informes de inteligencia. La fiscalía está adelantando las investigaciones correspondientes y oportunamente se indicará qué resultados dan en cuanto a culpabilidad o autoría de estos casos terribles y horrendos. La fiscalía está adelantando las investigaciones. Ese día llegaba de mi curso psicoprofiláctico, tenía seis meses de embarazo de mi hijo, pues iba para mi trabajo en la tienda del cuero en la 26.9 y estalló una bomba cuando yo atravesaba la décima. Pues eso me causó como impresión y me puse a conversar con el vigilante de la manzana, señor Calisto, y le dije, eso no fue como una bomba, ¿cierto? Y me dijo, sí, eso fue cerca. Le dije, sí, como en la 17, porque escuchábamos como hacia el lado de la 17, como con 13, pasando la décima. Me dijo, eso fue una bomba. Y nosotros que estábamos en esas, cuando nos estalla a nosotros, vimos fue la onda explosiva que se nos vino a nosotros ahí conversando. La bomba estalló, pues a mí me mandó contra, estaba en la parte de la vitrina y me mandó contra la estantería. Y el golpe, pues el totazo fue duro. Encima de los locales cayeron partes del carro que explotó. Y cuando se nos vino la onda explosiva, yo me acuerdo que yo lo que vi fue llantas, gatos, humo, llamas que se nos venían así y sentía así que me empujó. Pues no me pudo ni tumbar ni nada porque yo estaba ahí entre las vitrinas. Ya salí yo del local, del frente, cuando veía cómo caían todos los vidrios de los pisos de arriba. Las víctimas se habían convertido en el escudo humano, donde Escobar depositaba sus mensajes. Yo, la verdad que fue como descontrolada, descoordinada, no me acuerdo, o sea, a mí se me cortó la película por ahí una hora. Yo me acuerdo que yo de ahí salí, vi a Calixto, no lo ayudé a levantar ni nada, sino que yo empecé, fue como a caminar, a caminar. Y todo el mundo me cogía y me decía, señor, usted está embarazada, ¿qué le pasó? Súbase a una ambulancia que la examinen. Y yo no me dejaba tocar de nadie, ni dejé que me, ni que me quitaran mi bolso, nada, ni que nadie me tocara. Sino que empecé a caminar. Y resulté en la séptima, con 26, si me acuerdo del CAI, yo no podía hablar ni con los policías ni nada. Y empecé a caminar, fui hasta la 19 como un zombi, me devolví, allá a la séptima, con 26, volví a bajar. Ya estaba acordonada toda la zona, no me dejaron entrar. Pero me pude encontrar por ahí después de dos horas con mi familia que llegaron a buscarme. La gente lloraba, gritaba, corrían todos para un lado o para otro. Y gente ya, pues, familiares, tanto de los empleados como familiares de nosotros, pues, llegaban hasta la, más o menos hasta la calle 23, con 13, a ver si los dejaban pasar. Mi esposo me dice que él fue a buscarme a la San Pedro, que le dijeron que esa señora que había caído ahí en la bomba estaba en la San Pedro Claver. Él se fue corriendo hasta allá, se devolvió, no me encontró en ningún lado. Entonces, pues, todos estaban angustiados porque no sabían de mí y decían que una señora embarazada había muerto ahí. De las personas que probablemente hayan podido morir en ese instante ahí, yo creo que sí pudieron ser más de 10 personas. El muchacho que nos ayudaba en ventas, él, pues, recibió la onda de frente, él estaba limpiando todas las vitrinas, estaban en la mitad del almacén. Él recibió la onda explosiva, lo tumbó y le afectó una rodilla porque le entró un vidrio de las vitrinas. Entonces, él, pues, estuvo afectado, no pudo volver a trabajar ni nada y él estuvo luchando muchos años para que lo indemnizara el gobierno por esa pierna. Pues, inmediatamente a los empleados, gente que estaba dentro de los almacenes, se les decía que se quedaran adentro, que no fueran a salir porque de pronto podía haber otra bomba cerca. Y entonces yo me fui a parar y me caí, entonces, en esas, el señor del carro abrió y me dijo, ayúdeme. Y cuando yo lo vi, él estaba toteado, todo lleno de sangre. Y yo, no, pues, en ese momento yo pensé, fue en mis hijos. Y cuando, o sea, en ese momento ya cuando me paré ya no se veía nada, solo humo y solo desastre. Solo desastre. Entonces yo me fui a meter así por el medio de los carros para llegar acá y no pude llegar. Y yo me fui a meter así por el medio de los carros para llegar acá y no pude llegar acá y no pude llegar. La tragedia de la familia Pinto comenzó en este sitio. Su carro estaba estacionado al frente de un almacén de venta de repuestos para carros. Cuando disponían a bajarse del automóvil, el carro bomba explotó. Los cuerpos de dos adultos quedaron totalmente calcinados. Rosa de Pinto de 46 años y Félix Leonardo Pinto de 20 años. El cuerpo de Félix Orlando Pinto de 51 años quedó en el pavimento. Cuando Cuapé llegó al sitio de la tragedia, se encontró con un testigo que vio a un niño de 3 años de nombre Andrés Pinto que lo sacaban herido en una ambulancia. ¿Qué pasó con él? No, no te sé decir. ¿Lo llevaron de pronto? ¿La policía lo cogió? Alguien lo llevó. Se presume que alguna persona en el momento uno coge al niño y lo lleva. Mira, el niño se llama Andrés Pinto. Mira, Andrés Pinto se lo llevaron en este momento en una ambulancia. El niño estaba bien. Hay un testigo que yo lo entrevisté. Pero él solamente lo vio subirse a una ambulancia y el niño estaba bien. ¿Va a ver? Tenía el saco rojo. A ver, la averiguaron. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Estaba el carro, el sitio específico de ahí, ese cráter de unos 3 metros de diámetro, tal vez por metro y medio de profundo. Y un motor ahí en el hueco y entendí que había sido la explosión de una bomba. Tratamos de localizar el carro incluso en ese momento. Y es cuando, tal vez, no sé cuánto, el carro estaba al frente de la feria del mueble y queda casi al frente del Banco Popular. Porque sale dando vueltas por el aire y queda patas arriba al frente del banco. Allí nos acercamos y dentro del carro estaba mi hermano Leonardo y ya estaba muerto. Al lado del carro estaba mi tío Orlando tendido y también ya estaba muerto cuando yo llegué. Y en ese momento le provoca a usted morir. Y no aparecía ni mi hijo ni aparecía mi suegra, no, no aparecían ninguno de los dos. Empezamos a buscarlos, nos dijeron, llevaron a un niño como de 5 años, lo llevaron para el country. Entonces le dije a mi esposo, caminámonos para el country. Mi esposo tiene un problema y es que cuando tiene tanta adrenalina y emociones fuertes, lo descubrimos ahí, no puede caminar. Entonces casi movía los pies con las manos porque no caminaba. Y finalmente llegamos al country y allá llegamos y nos dijeron, no, mire, aquí sí llega un niño, pero el niño tiene como 5 o 6 años. Lo que pasa es que mi hijo siempre ha sido grande. Entonces cuando hicieron 5 o 6 años y él tenía 2 años y medio, yo dije, 2 años y 8 meses, no es. Entonces le dije, no, nos devolvimos, seguíamos buscando. Me acuerdo que un periodista se me acercó y dice, señora, ¿qué piensa de Colombia? Yo no pensaba nada, yo solo quería que mi hijo apareciera y yo les decía, más bien ayúdenme a buscar. Y yo me tengo que devolver para hacer el levantamiento de los cadáveres. Sigo pidiéndole a la gente que me ayuden a encontrar a mi mamá a ver si estaba en otra clínica. Estando allí haciendo el levantamiento del cadáver de mi tío y de mi hermano, recuerdo que por algo me llamó la atención un cuerpo que estaba entre dos carros y le pregunté a las autoridades que allí estaban que quién era y me decían, es una señora que se estaba bajando de un carro de esos y la cogió la bomba. Yo les dije, es que mi mamá no aparece y no la encuentran en las clínicas, no aparece en ninguna parte. Me dicen, ¿usted podría reconocer la ropa que ella llevaba ese día? Le dije, sí, claro, yo la puedo reconocer. Y me alcanzan un rectángulo de 10 por 10 porque ella se calcinó, su ropa, todo se calcinó, se quemó. Y en ello pues no la podía reconocer. Entonces me dicen, ¿ella tenía anillos? Le digo, claro, mi mamá tenía anillos. De hecho tenía la argolla de matrimonio puesta. Y cuando le quitan la argolla, era mi mamá efectivamente. Como a las 6 de la tarde, 5 y media, empezaron a decir que había un niño, que había un niño. Le dije, amor, ese es nuestro niño. Y entonces ella me decía, no, pero bueno, en fin. La cosa fue que llegamos allá, al country, y en el country el médico nos dijo, ustedes son los papás y nosotros pueden, no pueden, si nos dejan ver al niño. Y nos dijo, sí, pueden verlo, pero solamente nos dejaba verle los pies. Porque realmente todo lo demás estaba lleno de esquirlas. Después cuando uno ve la foto, pues por supuesto me dicen que los dedos estaban cortados por los vidrios, estaban colgando. Obviamente el ojo que él perdió estaba totalmente salido, colgando. Toda esta parte estaba totalmente desfigurada. Él no tenía nada de esto, nada de, todo lo que hoy en día es mi hijo, primero obviamente Dios y la doctora Linda, que es la cirujana que lo ha atendido, le ha reconstruido toda su cara. Él no tenía ni párpado, ni frente, nada. Todo esto era hueco. Todo esto era hueco y, entonces yo creo que el impacto del médico no me la dejaba ver, era para que yo no me asustara y gritara como una loca, igual gritaba como una loca, pero yo creo que diría, no, porque esta señora aquí se nos enloquece más. Entonces solo me dejó ver los pies. Dios mío, hay por lo menos ocho o diez carros incendiados, el centro comercial está vuelto nada, hay gente herida, hay gente muerta. ¿Pero que hay más bombas? No se sabe, no se sabe. No se sabe. La bomba es adelante. La bomba es adelante. Y entonces me devolví a colaborar a la gente, a ayudarles. Vamos, recuerdo que cuando yo estaba dejando a los niños ahí, pasó un señor en muletas pidiendo monedas, y él se paró ahí en la Starling, Starling Joyeros, ahí en la puerta, y la señora que yo le digo del Mercedes, él le pidió una moneda y la señora le contestó malo, yo me recuerdo. Y ese señor quedó ahí, él quedó muerto ahí. Entonces, miré así hacia el frente y estaba todo caído en el centro internacional del mueble. Entonces me pasé para allá, y ahí al lado había un carro donde dejaron una niña. La niña se quemó. La niña se quemó porque el papá entró a comprar las boletas del circo, y él venía ahí en la mitad cuando la bomba. Y no pudimos sacarla. Que el carro se prendió en 10 segundos, y la niña se le quemó a él ahí. La niña se quemó. Si uno iba y mataba a un niño por matar a un enemigo de Pablo Escobar, Pablo Escobar entraba en problemas con uno. Pero si lo mandaba a colocar una bomba, y usted se cumplía el objetivo y morían 300 niños, no decía nada. Porque le va a contar una cosa a lo de la guerra, por eso todo el mundo odia la guerra. Porque la guerra tiene un problema, la guerra va creciendo. Y usted se va insensibilizando. ...más fueron los niños. Junto a la historia de Andrés Tintas encontramos otra igualmente dramática. ¿De qué se trata, Gloria? Se trata de Marta Liliana Tellez, una niña de solo 7 años de edad, que se encontraba en este sitio. Su cuerpo aquí en el pavimento quedó completamente desprendido de la cabeza, y su cuerpo calcinado. Ella estaba dentro de esto, si se puede llamar que era un vehículo. Era una camioneta Polsi Modelo 72, en donde sus padres se habían trasladado con ella y su pequeño hermanito de 3 años, y la dejaron allá dentro del carro, pero aquí al frente en el pavimento. Es que el carro quedó incrustado acá dentro de este almacén. Aquí donde es el pavimento, allá al frente tenemos el Centro 93. Los padres habían entrado a la sede del tiempo a comprar unas boletas para poder llevar a los niños al circo ruso, porque se encontraban en una semana de vacaciones. Cuando salieron, su niña estaba totalmente destrozada. La conmoción en ciudades como Bogotá y Medellín, particularmente, era total. El pánico y la desconfianza había atrapado a sus habitantes. En cualquier sitio, estallaban bombas. Bueno, lo primero que debe anotarse es que Pablo Escobar y su gente seguramente llegaron a la conclusión de que hacer terrorismo en Medellín no impactaba nacionalmente, de que era necesario colocar las bombas en Bogotá. Dos cosas hacía Pablo Escobar. Terror, que es un miedo extendido sobre una población. Las bombas pretendían eso, pretendían aterrorizar a una ciudad entera y al país entero. Pero tenía la otra manera, y es el crimen selectivo, el magnicidio, que era dirigido a una sola persona de alta representación política o de alta capacidad en los medios. Él se obsesionó con los medios, por ejemplo, o con determinados políticos. Los años 80 pasaron prácticamente en blanco, en ese sentido, en la medida en que era un fenómeno aceptado y que, de alguna manera, lo que la gente aspiraba era a beneficiarse. Incluso era muy dado decir, ojalá que un narco me compre esta finca, porque realmente llegaba con dinero fácil, que no tenía que pasar por declaraciones de renta por ningún control. Entonces, al contrario, había un anhelo. Si era artista, querían que le comprase un narco. Si estaban vendiendo una casa, un carro. O sea que, al contrario, toda la sociedad participaba indirectamente en silencio. En la medida en que estos personajes van entrando a la política, ya empiezan a alertarse ciertas voces. La amistad, por supuesto, entre Santofimio Botero y Pablo Escobar fue un elemento desencadenante muy fuerte, porque ya se daban cuenta a qué aspiraban prácticamente a llegar al poder y desde allí manejar, por supuesto, todo lo que les podía interesar. Es una cosa que se le desconoce a lo que pasó acá con Pablo, con toda esa época y sus consecuencias, es que evidentemente, así como hubo el daño de las bombas, del terrorismo y de todas esas cosas, sacó a grandes franjas de población a la cual le goteaba esos recursos que nunca les habían puesto a su alcance y les permitió transformar su vida en buena parte, ¿no? Las consecuencias, como he hecho, de la cultura son muy grandes. Lo primero, por supuesto, el dinero, el proceso que se elimina de hacer dinero muy rápidamente. Por eso el nombre que apareció fue bastante apropiado, es el dinero caliente. Pero con el dinero y a través del dinero viene a afectar muchos otros sectores de la sociedad. El arte, por ejemplo, que se pensaba que estaba ajeno. Ellos son grandes compradores de arte, incluyendo Pablo Escobar, que le interesaba tener colección de arte. O sea que muchas personas, incluso artistas constituidos, vendían al narcotráfico. Y en un comienzo, digamos, en los años 80, era algo que no era, digamos, rechazado, sino acertado. Esos herederos del cartel de Beijing, pues, lograron lo que Pablo Escobar nunca pudo. Lograron penetrar la política hasta el punto de legitimarse a través de ella, de legitimarse con la bandera contrainsurgente ante la sociedad. En el siglo XXI se habla mucho de Pablo Escobar para minimizar y ocultar y subestimar a quien llegó a ser en la década de los 90 y los 2000 la federación de narcotraficantes más grandes que haya tenido Colombia en su historia, que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia. Buena parte, sobrevivientes y herederos del cartel de Medellín. ¿Quién era Carlos Castaño? Un miembro del cartel de Medellín, desde su padre, que era miembro del cartel de Medellín. Carlos Castaño era un narcotraficante del cartel de Medellín que se reinventó como paramilitar. Es completamente al contrario. Carlos era un bandido que el entrenamiento más grande de él no era una pistola o trotada, sino el entrenamiento militar en la mente. Se estaba maquiavelizando su mente. Y Carlos se estaba fraguando como gran asesino en las calles al servicio de Pablo Escobar. En la mente de los criminales, el criminal se nutre de estar matando enemigos. Y la guerra es una bola de nieve. Entre más enemigos mata usted, más enemigos consigue. Y usted va acumulando más enemigos entre más mata y más mata y usted no puede parar. Ese es como el que se ha adicto a la droga o al cigarrillo o al tinto. Ya volvemos con Víctimas de Pablo Escobar Yo soy Imáculé Iligavisa y soy la persona que durante el genocidio en Ruanda perdió a toda su familia y viví encerrada en un baño durante meses. Pero luego de mucha reflexión encontré el camino que me llevó a entender que el perdón es el camino. Y yo sé que Colombia ha sufrido mucho. Estoy feliz de estar acá con todos ustedes y poder unir mi amor y esperanza con ustedes con la esperanza que ustedes alcanzarán la paz a través del perdón. Lo sé. En Ruanda están trabajando por la paz a través del perdón. Y yo sé que ustedes en Colombia lograrán la paz porque es un proceso que empieza individualmente porque cualquiera puede perdonar. Nadie puede perdonar. Canal Capital Televisión Más Humanae Enveras Envera Chamí Envera Catío Desplazados de su entorno Invisibles en la ciudad Canal Capital Acompaña a las comunidades indígenas en sus procesos de visibilización Porque ellos también tienen derecho y muchas cosas por enseñar Acojámoslos Canal Capital Televisión Más Humana Nuestro aroma está cambiando Para brindarle el mejor primer café de la mañana Espérelo solo aquí Canal Capital Televisión Más Humana Envera Católico Envera Centro Acojámoslo Envera Centro Acojámoslo Envera Centro Canal Capital, Televisión Más Humana. Respetuosos, bondadosos, alegres, generosos, honestos, humildes, justos, leales, optimistas, sencillos, solidarios, tolerantes. Creemos en la esperanza. Canal Capital, Televisión Más Humana. Bogotá se convierte en imagen. Durante un fin de semana, fotógrafos profesionales, aficionados y amantes de la fotografía se reúnen para dar largada a casi 40 horas de intensivo trabajo mirando a la ciudad. Convivencia, Medio Ambiente, Fraternidad. El jurado seleccionará las mejores 58 fotografías que serán exhibidas en los módulos itinerantes del Fotomuseo. Durante 45 días, las calles serán sede de esta exposición. 8 y 9 de septiembre, Quinto Fotomaratón 2012. Por eso me gustas Bogotá. Para mayor información, www.fotomuseo.org. Mi nombre es Aníbal Muñoz, nombre de pila. Mi nombre artístico es General Sandúa. Cumplí 85 años, ahorita el 15 de agosto. Bogotá, primero que todo, es la ciudad más acogedora para los turistas de Colombia y del extranjero. Yo siempre me levanto a las 6, 6 y cuarto bañarme, tengo que venirme para el parque. Yo me dedico a hacerme propaganda como el ángel de la paz. Yo me parezco a Bolívar en tres cosas. Me parezco a Bolívar en mi vestido, en mi cuerpo pequeño y mi gran corazón para amar a Colombia. Yo soy artista, pero hablo poco, con mayonesa como tamal. Si yo fuera de la calle de Bogotá, yo estaría a favor de la clase media y de la clase pobre. Le mando un saludo a todos los televidentes de Colombia y del exterior. Bendito sea el pueblo colombiano. Siga con nosotros en Víctimas de Pablo Escobar Mira, hay una cosa. Usted es totalmente bueno y piensa como bueno. Yo era totalmente malo. Si lo quieren considerar que sigo siendo, yo pienso que los demás son malos. ¿Sí me hago entender? Esa es la naturaleza de uno. Estábamos defendiendo una posición, la de Pablo Escobar. Para nosotros era un gran líder. Era nuestro Dios. Si nosotros para matar a una persona que iba contra nuestro Dios, teníamos que matar a mil inocentes, no había ningún problema. Para muchas víctimas, haber escapado sanos y salvos de las garras de Pablo Escobar, solo se le atribuye a algo providencial. Se me da escalofrío, me da angustia, porque es que yo siento cómo se me vino. Yo estoy viva de milagro. No me tocaba ese día morirme, pero sí podría estar muerta. Fue un milagro porque, como te digo, donde el carro lo hubieran dejado dentro de la estación de servicio, yo creo que había acabado con dos, tres manzanas alrededor de esa bomba que pusieron acá. Yo lloré y todo, porque todo eso ha caído, y cuando yo llegué no encontré a nadie, solo polvo. Imagínense lo que yo sentí, yo pensé que los había volado. Yo perdí el ojo derecho y perdí familiares. Pero la retribución a eso, el trato tanto de los médicos como el apoyo familiar, como el mismo trato de la gente hacia mí fue diferente. Y me fue moldeando y me fue tratando mi vida. Creo que fue indispensable que sucediera eso para poder moldear mi carácter y poder decidir muchas actitudes y formas en las cuales hoy me comporto. Estar vivos, el tener a nuestro hijo vivo. Hace poco cumplió años y nosotros decíamos, Señor, gracias porque lo tenemos vivo, porque lo podemos abrazar, porque ya se nos creció, ya no es el chiquito, ya está grande. Y porque tiene metes y tiene ilusiones, tiene ganas de vivir, tiene ganas de servir a este país. Así como algún día algunos médicos nos sirvieron, nosotros que podamos servir, podamos aportar algo a este país, bueno, eso es lo que anhelamos. Para infortunio del país, un nombre como el de Pablo Escobar no desaparece tan fácil de la memoria de los colombianos. Que muchos calificaron como caridad con uñas. Primero que todo me da mucha tristeza saber lo que vivió Colombia en esos momentos. La verdad yo no, como usted lo decía, yo no es que recuerde mucho, pero si tengo las consecuencias de todos esos actos, los llevo a mi cuerpo y de ahí en adelante los seguiré teniendo. Y produce tristeza más que todo ver cómo se deformó el país por una sola persona, literalmente. Es un señor que no tiene conciencia, o en esa época no tenía conciencia para hacer lo que estaba haciendo. De acabar con vidas inocentes, con personas que no tenían nada que ver con el problema que él tenía. Él tenía algo de loco. Yo digo, creo que sí, la vida no valía nada, pero algo de loco le tuvo que haber pasado. Era un hombre creo que inteligente, el que se la hacía se la pagaba, o sea, tenía rencores, tenía muchas cosas, muchas cosas durante su niñez, seguramente no sé de dónde sacó tantas cosas para uno poder alcanzar, tener esos alcances y poder convencer a tanta gente, porque es que convencía a todo el mundo. Nadie le importaba la guerra, sino que todo el mundo compraba sándwiches y Coca-Cola y decía, venga, vamos, que unos malos se van a matar. Pero cuando están colocando bombas en la ciudad los terroristas, en este caso Pablo Escobar y nosotros, la señora está organizando a su niña para el colegio y se preocupa con esto. Yo digo, el que coloca una bomba no tiene mamá, o yo no sé quién lo parió, porque yo pues, yo miraba al cielo y todo eso, yo digo, no, pues si yo supiera quién la colocó, yo creo que eso es para matarlo a pellizcos, porque es que no tienen corazón, principiando que van a morir niños, mujeres, entonces, ¿quién los trajo a este mundo? No es tan demencial como, caramba, no pensar que de pronto puede caer hasta la misma familia de ellos ahí. El pensamiento errado de una persona que estaba por fuera de la ley y que quiso tomarse la justicia O no sé, ensañarse con la justicia y desquitarse con las personas que menos teníamos que ver No, fue lo peor que nos ha pasado Horrible, imagínense, se sobría una bomba y pelado 15 días sin poder trabajar Todo por la maldad de la gente, ¿sí o no? Se murió una persona pero que hizo mucho daño, causó muchas víctimas, dejó personas huérfanas Y que siga, continúe ahí, pues terrible Su niña de 7 años, Marta Liliana, salió expulsada del carro Polsky y quedó totalmente destrozada Jorge Luis Ochoa Vázquez Trae un regalo para Pablo Escobar No le trae un reloj cartier No le trae un diamante No le trae una reina de belleza No le trae un caballo Le trae el padre del terrorismo en Colombia Un terrorista de la ETA que traía la tecnología de los carros bomba a control remoto Y se lo regala a Pablo Escobar Lo traen, estuvo con Don Jorge preso, creo que en Carabanchel en España Se lo regala a Pablo Escobar Pablo Escobar ese día tuvo una erección de la felicidad que le dio Porque Pablo Escobar era una mente criminal total, lo mismo que yo Él sabe que con eso va a doblegar La voluntad de los colombianos, porque es terrorismo a gran escala Lo que hace el dinero, ¿no? Yo prefiero seguir cuidando carros Y ganarme unas monedas y no ser uno violento, ¿no? ¿Para qué dinero con violencia no aguante? El meollo del asunto es la crisis de valores que hay en el país Porque hay una mafia también de corrupción Cuando usted prende la televisión y ve que la persona por la que usted votó es un corrupto ¿Usted cómo va a respetar al de enseguida? Hoy en cambio el narcotráfico es una fuerza que está por dentro y por fuera del Estado Que actúa como una real estructura de crimen organizado de alcance global Y el crimen organizado por definición actúa por dentro y por fuera del Estado Sin Estado no hay crimen organizado El Estado es parte, digamos, de los instrumentos que utiliza el crimen organizado Entonces yo diría que nuestra gran amenaza hoy Es que tenemos al enemigo por dentro, no solo por fuera No es poniéndonos bombas por fuera Sino que podría ponernos bombas por fuera Y además nos dinamita el Estado por dentro A través de corrupción A través de representación política y legal Entonces es un enemigo, digamos, aparentemente menos violento Pero desafortunadamente mucho más eficaz Mientras existe una posibilidad de que un sector de esos esté aliado con ellos No es posible terminar con la herencia de Pablo Escobar Es una guerra que hicimos criminales Que es muy fácil que los criminales entren en guerra con el Estado Pero lo delicado es las instituciones del Estado cooperando con los criminales Nos planteemos un programa de acción Que permita cambiar radicalmente la situación que vivimos No debemos sacrificar la vida en defensa de las instituciones de Colombia Todos tenemos que explicar de dónde salen nuestros dineros Y más cuando estamos al servicio del Estado Colombia tal vez no había vivido una crisis institucional y de orden público Tan sangrienta como la que generó Pablo Escobar y su grupo delictivo El llanto que le produjo al país La barbaria producida por Pablo Escobar Es un fenómeno que nadie quiere volver a vivir Y ojalá no vuelva a ocurrir en la vida Oiga, aquí en Colombia Aunque hace poco, pues con el atentado que le hicieron al ministro De carambas Queda uno de todas maneras psicoseado de nuevo De que va a volver a suceder Yo andaba psicoseado, sonaba un río duro y una vez Saltaba y estaba dormido y me despertaba llorando y todo eso Siempre uno queda traumatizado Estuvimos muy cerca a una bomba que pudo acabar con nosotros A mí nadie me ayudó psicológicamente ni nada Porque eso la gente, aquí llegan y la policía y todos llegan y le preguntan a uno Pero yo siempre duraba, duré como seis meses que yo me despertaba y gritando y con pesadillas y todo Una tragedia, una tragedia porque uno no hace parte, o sea, no tiene velas en ese entierro ¿Por qué? Porque a mí, sí, si yo no tengo nada que ver, yo no le echo nada a esta persona ¿Por qué nos afecta a todos así, de esa manera? Porque a él lo estén persiguiendo, porque a él lo quieran juzgar por cosas que están siendo ilícitas ¿Por qué tenemos que pagar otros? Muy terrible, ¿no? Las bombas que colocaron, acabar, como le digo, con tanta gente Gente inocente, gente que no tenía por qué morir, oiga, por una causa que no se justifica Una revista calcula su fortuna en 5 mil millones de dólares Eso está cierto, eso parece una cifra de esas que se ven solamente en los cuentos de las mil y de noches Yo creo que la capacidad de violencia y de influencia y de corrupción del narcotráfico Hoy se usa para algo mucho más concreto, que es lavar plata Lavar riqueza Y no pues para tratar de gobernar al país, ni para tratar de poner 40 congresistas O presidente, o cambiar la constitución, y sobre todo el negocio central es poder lavar la plata Y para eso fundamentalmente es que usan la cobertura dentro del Estado La crisis de valores es total Porque todo el mundo cree que el narcotráfico es el que manda cocaína La mafia está en todo metido, en la política, en los textiles, en muchas cosas Se creó la cultura del dinero fácil Es Pablo y también son los otros grandes del negocio en esa época, ¿no? Pero sí, y son los menores, ¿no? Como los lugartenientes, digamos la capa media de mando de esas estructuras El exhibicionismo, el ostentar, las mujeres muy vistosas, las grandes tetas Todas esas cosas son parte de una forma de ver el mundo como apurada Creo que con la conciencia constante de que el tiempo está a punto de acabarse siempre, ¿no? Creo que si hay gente consciente en este país, de lo efímero que es todo, han sido ellos, ¿no? Que los millones están en tus manos y al minuto nada, ¿viste? Que lo único seguro que uno tiene es que se va a morir en algún momento, le van a pegar una quebrada, ¿no? Las chicas, toda esta manera de irse muy forrada, de exhibir el cuerpo en varias ciudades Pero por supuesto podría decirse que ciudades de tierra más cálida Como Medellín y posteriormente cálida, pero muy especialmente Medellín Estas chicas forradas, digamos, llamando, incitando a la sexualidad Es muy propio, digamos, de este tipo de cultura narco Los hombres muy tatuados, los hombres que exhiben los músculos Los hombres que enfrentan, que desafían Y esto se pasa a la vida nocturna Todo este mundo, digamos, de la discoteca Que también se llama una discoteca narco De muchas luces, de mucho dinero que se mueve allí Y de ese tipo de moda, de personas que usan gafas oscuras en las discotecas Pues también es parte, digamos, de esta expresión Mientras los narcotraficantes de la época compraban reinas, diamantes, caballos, piscinas Pablo Escobar compraba fusiles AUGE y R-15 Y estaban llenas las comunas Y distribuyó su poder sobre las comunas Con aprecio, con dinero y con armas Ya identificado como el jefe del cartel de Medellín Escobar Gaviria recurrió a las cuotas de sus amigos Para realizar la discutida obra social de Medellín sin tugurios Que muchos calificaron como caridad con uñas De otra manera aún más simbólica, el lenguaje El lenguaje también es muy afectado O sea que hay un lenguaje narco Que se asocia con los bajos grupos de las ciudades Y que penetra todas las estratos sociales Por ejemplo, las expresiones Oye, marica, huevón, etcétera Que se da en los estratos altos Eso también está combinado con los estratos bajos Del bajo mundo criminal Como el entonces que, hágale, etcétera Todo este lenguaje que venía de las prisiones Va a extenderse al mundo urbano Y es apropiado por los jóvenes Incluso en el uso de internet En la actual dirigencia nacional Y comunidad en general Está presente hoy el desafío de superar la desgracia Que dejó el nombre de Pablo Escobar Su daño fue irreparable Irreparable Es decir, ¿cuánto le cuesta a la sociedad colombiana Los 200 o 300 policías que asesinó Pablo Escobar? Una generación de policías ¿Cuánto le costó haber asesinado Y prácticamente aniquilado al nuevo liberalismo? Confío y espero Que en el país no se vuelvan a presentar Ese tipo de situaciones Que la nación Haya aprendido De esas dolorosas experiencias Y haya sacado las conclusiones Correspondientes Todo el mundo tiene que colocarse la mano en el corazón Y regresar a lo sencillo Y valorar lo que se tiene En esa medida el país sigue avanzando Avanza en formas Éticamente no ha avanzado Moralmente no ha avanzado La moral cambia Pero la moral a veces se abre La moral a veces crece Contempla la inclusión de muchas más cosas Mi lectura es que el país ha tendido más a excluir La única forma de recuperar la sociedad colombiana Al que haya probado la sangre No hay nada que hacer con él Hay que empezar a trabajar con los niños No con los jóvenes No con los niños Y empezar a crear valores No nos quedan sino dos caminos O hay una nueva asamblea constituyente O hay un referendo Afortunadamente esos dos caminos son democráticos Hay que analizarlos Desapasionada Objetivamente Y escoger el que más le convenga al país En la asamblea nacional constituyente Los presidentos En representación del pueblo Proclamamos la nueva constitución de Colombia Es algo desgraciado para cualquier país Se dice que Colombia se benefició con ello No es cierto Hay que ver que si en sus mejores momentos En relación con el PIB en Colombia Según cuentas que han hecho economistas Puede representar el 3% del PIB Combatir la droga Que está asociada a la guerrilla Y que está asociada al paramilitarismo Le cuesta al país más del 6-7% Porque eso es lo que gana el Ministerio de Guerra Precisamente aquí en un centro de educación Como el de donde estamos hablando El país tiene que destinar Para poder llegar a lo que destina para la guerra Hay que unir lo que invierte el país En educación y en salud Total que es mucho el daño que le ha producido En términos económicos Para no decir por supuesto El daño en términos sociales y culturales Yo llegué aquí en el 90 Ya va tres años A principios del 90 llegué yo Y seguí cuidando carros Y si no queda ahora cerraron las bahías Pero tan pronto las vuelvan a abrir Yo sigo diciéndole a la gente Ahí se lo cuido Y sin saber si le dan A uno una bomba Con la misericordia de Dios Vamos a ver hasta cuándo Y los hijos míos Los pequeñitos Ya tiene La hija mía ya tiene dos niños Y el hijo mío ya pagó servicio y todo Y seguimos cuidando carros Yo cuido aquí Y ellos cuidan al lado Y dicen papá Nosotros ya no nos morimos de una bomba Entonces Y ahí se le cuida bonito el carro Y ahí estamos Y así vieron los corresponsales internacionales La nueva tragedia que vivió hoy la capital del país Y así vieron los corresponsales Y así vieron los corresponsales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.